Hola, ¿qué tal? Somos Ignacio Arce e Ignacios Morís, abogados de Ontier, despacho de abogados internacional presente en 13 países en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Y precisamente por eso creemos que es muy importante estar en el Asturias Open Days, porque todas las empresas que quieran salir a hacer negocio fuera de Asturias y de España y aquellas que quieran venir a Asturias a hacer negocio necesitan un partner de referencia y aquí estamos. Nos vemos el 1 y 2 de febrero en el Asturias Open Days. ¡Os esperamos!